Que el edificio estructuralmente funcione, que quede muy bien hecho, que las columnas se hayan hecho signo magnífico, no garantiza que sea negocio. Si va a tener dos pisos, me tengo que separar un metro, que se viene de aquí a aquí. Si voy a hacer cuatro pisos yo, me tengo que separar un metro y medio. Ellos, que tienen dos pisos, se debieron de separar de aquí para allá un metro mínimo. Porque cuando hay un incendio y hay que meterse, pues ¿dónde entra? ¿Por qué fue que lo compraron? ¿Cómo lo compraron? ¿Cuál es el plan que tienen en ese momento? Cuénteme un chingo, se lo que hablamos ahora. En realidad, este espacio lo compramos aquí porque mi mamá estaba interesada en que no dejáramos meter a otra persona aquí a la oreja. No teníamos planes de trabajar precisamente en el momento en que lo compramos. Pero ya han pasado cinco o seis años de la compra y estamos pensando ubicar algo porque no tenemos intención de venderlo. Claro, traté de meterle mano ahí. Por lo que entiendo, Mari, en aquel momento lo compraron para ayudar a su mamá, ayudarla. Y después se le abrió el bombillo y dijeron, pero quizá podemos hacer algo en un futuro. Eso es. Y cuando uno dice, quizá podemos hacer algo en un futuro, ¿qué habían pensado? Yo siempre quería hacer muchos apartamentos, no grandes. No me interesa un apartamento de tres dormitorios. Siempre he tenido la visión de hacerlo de estudio, aparte de estudio, un dormitorio y tal vez uno de dos dormitorios o dos, para aprovechar el espacio. Yo encuentro que para una pareja matrimonial, tal vez con un niño, se le hace más fácil. Porque yo, para mí, siempre pienso que es más fácil cobrar 10 mil pesos que cobrar 20 mil. Eso porque no es todo el mundo que lo puede pagar. Pero ya si uno tiene un apartamento de estudio, un estudio, es más fácil buscar gente buena. El objetivo fundamental es cómo metemos dinero para sacarlo y algún día retirarnos, temprano. Cuando yo tengo claridad con el objetivo y digo que quiero retirarme, lo que estoy diciendo es que me tengo que meter, José, en un tipo de negocio que no dependa de mi tiempo. Que no dependa de yo estar aquí pasando palanca para que el negocio funcione. Porque la vida que quiero en un futuro es retirarnos, o sea, no trabajar absolutamente nada. Tratar es de por lo menos atenderlo de uno, más o menos más adelante. Claro, pero se supone que si desde hoy, mirándoles al futuro, uno dice, Mari, la vida que yo quiero vivir en el futuro es no trabajar nada, pues comienzo a meterme en operaciones que funcionen solas. Y no en operaciones que quizás me dejen un poquito más, pero yo tenga que estar como he estado los últimos 40 años. Porque ya no quiero eso. Pero ojo ahí, Mari, y José, le voy a decir una cosa. Que el edificio estructuralmente funcione, que quede muy bien hecho, que las columnas se hayan hecho signo magnífico, no garantiza que sea negocio. O sea, podemos tener una joya de la arquitectura y funciona, José. Pero si no está alineada al mercado de aquí, no jala. Es como cuando yo tomo un Ferrari. Es un excelente vehículo. Mucha fuerza, mucha transmisión, muy caro. Pero si lo pongo hasta así, no funciona como negocio. A lo que voy es que desde un principio de hoy vamos a alinear el concepto del edificio. No a los gustos de José, ni a los gustos de Mari, ni a los de Calderón, no a los gustos del mercado, que es quien va a pagar. Porque nosotros tres no vamos a rentar aquí, es el mercado. Hoy por hoy, aquí en Santiago, hay una demografía totalmente muy diferente a la de aquellos tiempos. Donde antes, José, la familia eran grandota, mamá, papá, ocho muchachos. Y hoy también hay mamá, papá, uno, hijo. Quizás dos. Y en el futuro, no hay hijo o un perro, como está hablando en Europa. Yo entendiendo hacia dónde va, no el edificio. El mercado, con los años, puede entender desde ahora cómo debe de ser el edificio. Para que se rente solo. Antes teníamos un terreno. Y dentro del terreno había una calle que era así, la principal, esa que está ahí. Había otra que quizás se conectaba por aquí. Había otra por aquí. Había otra, José, aquí. Había otra aquí. Y eso era la ciudad. Cuando una persona quería rentar, Mari, ¿qué hacía? Bueno, cogía un vehículo y comenzaba la vuelta por aquí. En esa vuelta, se topaba con el terreno del proyecto de José. Seguía viendo y encontraba otro, otro, otro y otro. Si en esa búsqueda de mudarse en esta zona, estamos conscientes que se quieren mudar en esta zona, José, porque allí trabajan, porque tienen la escuela de niños cerca, porque su mamá vive al lado, como están ustedes aquí, porque tienen cultura, me están rentando. Primero, conceptualmente, me rentan la zona. Y de la zona, van a comenzar a comparar con las opciones que hay disponibles hoy. Si todos los apartamentos de la zona son de tres habitaciones, y yo vengo aquí y me doy cuenta que todos son de tres habitaciones, yo digo, vamos a hacer lo mismo, porque al parecer eso es lo que se está vendiendo. Y yo vengo y aquí hago también tres habitaciones, y aquí ya había tres habitaciones disponibles, y aquí tres, y aquí tres. ¿Qué va a pasar? Que ese verde que vino y dio la vuelta, va a decir, ah, pero aquí hay opción uno, opción dos, opción tres, opción cuatro, opción cinco. ¿Cuál de las opciones es más barata? Y ahí, José, lo que se va a armar es una guerra de precios, en donde nosotros vamos a tener que en algún momento bajar el precio. ¿Por qué? Porque si no se va a sentar de al lado. Ese nicho de mercado, vamos a llamarle nicho, que está buscando tres habitaciones, es porque su familia, papá, mamá, un varón, una hembra, eso es lo que necesita. Y yo le estoy hablando lo mismo que le están hablando los demás. Por eso mi precio, aunque el edificio sea perfecto, aunque la columna funcione, aunque no tengamos humedad, Mari, aunque sea una joya de arquitectura, va para abajo. Entonces, ¿qué debe de pasar con nosotros? Al revés. Todo lo contrario, en este terreno, que yo voy a gastar los mismos 10.000 blogs, un ejemplo, en vez de hacer apartamentos que sean iguales al común denominador, me voy a dirigir al nicho de mercado que quizá Mari, aquí en Santiago, no ha sido atendido. Que normalmente, como usted decía, y ahí le voy a dar el punto a Mari, son apartamentos más pequeños. Porque antes, muchas edificaciones que vienen ahora, se vienen ajatrando, ¿desde cuándo es la casa? José, tienen sus años. Son edificaciones que se hicieron antes, que eran grandotas, que atendían a las familias grandotas. Y todavía siguen hoy. Pero antes, hace 70 años, no se pensaba en hacer un apartamento de una habitación, ni de dos. Eso es imposible. Con tanto espacio que había aquí en Santiago, nadie pensaba en eso. Sin embargo, cada día que pasa, José, ¿qué está pasando aquí ahora mismo? Se me van acabando los terrenos. Y cuando se me acaban los terrenos, lo que estoy diciendo es, que hoy por hoy, solamente queda el terreno de ustedes, el que vi allá abajo, quizá otro terreno por aquí, quizá otro terreno de ahí. Y cada día que pasa, van a construir, y van a hacer lo mismo de tres habitaciones. Y este va a construir, y van a hacer lo mismo de tres habitaciones. Y llega un punto, José, que se acabaron los terrenos vacíos en esta zona. Cuando se acaban los terrenos, ¿qué quiere decir? Que no hay forma de que se me cree una competencia a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si soy el único que ese apartamento, de una o de dos habitaciones, puedo monopolizar el mercado. De por vida. Porque no van a levantar ese edificio para hacerlo otra vez. Eso en Estados Unidos, aquí no va a pasar. ¿Qué significa monopolizar el mercado? Que yo voy a ser el número uno en una audiencia. Y cuando yo le hablo a la audiencia de los divorciados, que no necesitan tres habitaciones, cuando le hablo a la audiencia de los jovencitos, que son profesionales, que se van de su casa allá, que están ganando bien, que quieren una habitación, vean a mí que me vengan a ver. Cuando le hablo a la audiencia de los viudos, que están solos, de las viudas, o de la madre soltera, o de la padre soltera, o ya de los ancianitos, me estoy comenzando a quedar con un público que no necesita tres habitaciones, pero que tiene la misma capacidad de pago. Cuando la gente adquiere un apartamento, ¿de qué se quejan? Ah, Calderón. Se quejan de las filtraciones. Porque filtran. Y están durmiendo y el agüero se quejan. Y por filtraciones me dejan en el apartamento. Y por filtraciones están a Airbnb y comienzan de una vez crey. O sea, ya sé que una. Entonces uno dice, ¿por qué pasan esas cosas? Lógico. Porque si yo parto de mí, de verme a mí, yo, egoísta yo, voy a hacer la determinación muy básica o muy mala para que me salga a mí más barato. O sea, después el problema se queda el otro. Entonces en un principio comienzan a hacer filtraciones y que no haya filtraciones. Yo les voy a explicar cómo. ¿De qué más se quejan? Se quejan de la seguridad. Se quejan de cuando se van a mudar, Madri, compran una Kingside, completa cama, y no entran por la escalera porque no supieron cómo le pasa. O se quejan porque su mamá ahora está en silla de ruedas y no puedo entrar al baño porque la puerta es muy chiquita. Hay que debaratar para hacer otra vez. ¿De qué se quejan? Cuando yo puedo entender la razón de lo que se quejan, yo puedo escuchar esas quejas, interpretarlas y potenciarlas en mi proyecto. Entonces en el mío es un resultado de la solución de las mil quejas que tenemos en la zona. ¿Y qué hace la gente? Me abraza. En el sistema tradicional, lo que antes pasaba, es que dos dueños tenían que estar bregando con eso. No. Desde el principio del edificio tienen que correr solo. ¿Qué solo? Que yo ni siquiera hablo con clientes. Yo sencillamente cojo mi edificio, mi ocho apartamenticos pequeños, me busco una abogada, tome, chao, avísenme cuando paguen. Ella le va a poner las reglas claves a cada uno y cada vez que un inquilino se queje, no me está llamando a Mari ni a José. No, 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 no. Ellos ni saben que ustedes son los dueños. Llamen a la abogada y la abogada que le lea su cartilla y que ponga sus normas porque ella está acabando en función a eso. Me quito el problema de encima. Porque tenga jacuzzi o no tenga jacuzzi, tenga el caleón, siempre el inquilino es un problema. Entonces no me despeino yo con eso. Le pago un porcentaje y chao. Es lo mismo que hace el B&B. ¿Cuánto el B&B hay? Uf. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienen jacuzzi? Uf. No están pensando en eso. El jacuzzi o esa mini piscina, el picuzzi, es algo emocional que cuando ellos lo ven, por compararlo, dicen yo quiero en el de José. Lo usan el primer mes, se cansan y más nunca lo usan. Pero ya lo ha cogido en un apartamento más alto. Porque lo que están es que llevan a la novia o llevan a la esposa cuando están decidiendo qué apartamento. Ven aquel que está allí. Ven ese, ven ese. Ninguno le gusta. Y cuando ven algo que es único en este, yo como que quiero este. Aunque pague más, pero los quiero. Le hacen así el de Calderón. Lógico. Hay otra cosa que falta que es muy importante. Dígame. Eso es muy fundamental. Yo me di cuenta allí. No hay parqueo. Y eso es muy bueno. La mayoría de las casas tienen... Todas las cosas tienen que van a estar afuera. Sí, eso es muy bueno. ¿Qué pasa cuando yo conozco, Mari, a profundidad, la situación de la zona? Ah, no hay parqueo. ¿Qué quiere decir? Lo que aquí, en el terreno, que ya me ha pasado antes, tenemos que buscar la manera de meter la mayor cantidad de parqueo posible. Porque los parqueos los voy a alquilar aparte. Ojo, cuando yo hago un apartamento, no significa que obliga todo el apartamento mío, edificio mío. Yo alquilo el apartamento y aparte alquilo el parqueo. No es obligación, el edificio es mío. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ver gente que tienen una mamá ya de cierta edad que no maneja, que me rentó aquí, pues ese parqueo aparte. Y van a ver otros que van a venir con dos vehículos y los quieren sentar. Entonces los cobro aparte. Y ahí vuelvo y hago negocio entendiendo la situación del lugar, entendiendo la debilidad del entorno, potencio eso en mi proyecto. Y ahí le digo, porque miren, o me pagan el parqueo o se van a tener que parquear afuera. ¿Cómo hacemos? Si yo soy el que tiene el parqueo, es monopolizo y el precio del parqueo va para arriba. ¿Cómo que visualizo, no sé, como algo de tres pisos, maybe? Cuatro, ¿Qué dice Mario? Como que yo no creo que un tres pisos necesite esta convicción de un tema mejor, a menos que los parqueos no se coloquen ahí en ese espacio abajo o algo chido. Esa es una buena pregunta. Porque uno dice, ¿qué me limita a mí a la altura del edificio? Hay dos cosas. Uno, lo que me dice ayuntamiento, Calderón aquí, no me suba más de cuatro, cinco, seis pisos. Y otro, lo que físicamente el terreno me permite. Porque el terreno, cuando yo veo una persona debajo del terreno hay capas. Está la capa vegetal que es esta que ustedes ven aquí. Después viene la capa de arcilla y después viene la capa roscosa que es lo que uno espera. Pero no todos son así. Ahora nos bajamos, bajamos, es lo que es la manera de arena y no tenemos nada sólido y hay que hacer platea. Entonces, según el tipo de suelo que tenemos abajo, yo sé cuánto puedo subir para arriba. Vamos a ver bien lo que pasó aquí. Aquí teníamos la mensura de lo que se dice hecho. Esta gente, sin quererlo o queriendo, me construyeron en el mismo lindero. Y lo que se supone es que debe de haber una separación de ellos y nosotros. La ley me dice que si la edificación que voy a hacer va a tener, si va a tener dos pisos me tengo que separar un metro que se va a entrar de aquí a aquí. Si voy a hacer cuatro pisos yo me tengo que difumir un metro y medio. Ellos, que tienen dos pisos, se debieron de separar de aquí para allá un metro mínimo. Porque cuando hay un incendio y hay que meterse por donde entra. Entonces ese es el lindero, la separación. Eso iba para el fondo y eso mismo para la parte de frontal. Ahora, ya que me pisaron aquí lo que hablamos, yo debo de retirarme yo un metro de mi lindero. Que es lo que me van a pedir dentro del ayuntamiento y lo que va a pasar es que las ventanas van a coincidir. si hice esto José, tengo que de esta parte en los apartamentos en esta parte colocar los clóset en mis apartamentos porque los clóset no usan ventanas de manera que los clóset le den la espalda al balcón y no puedan verse adentro. Aquí de este lado igual voy a colocar los pasillos que no usan ventanas para que los pasillos no se mantenga la privacidad. porque si cometo el error de colocar el baño aquí, vamos a ver José. Aquí se ve. Te voy entendiendo mi realidad. Allí atrás pasa más o menos lo mismo. Ok, ellos se separan un poquito y ya según la circunstancia de mi entorno lo mismo veo aquí. Ok, tenemos una, dos, tres. Lo que voy a tratar de hacer es que mi nivel de losa lo voy a levantar un poquito más para que no coincidan con la ventana. El nivel de techo de yo está aquí y el piso está aquí. Yo voy a poner mi piso aquí de manera que la ventana quede por debajo y tampoco se dé. Es una forma de suavizar los hinderos porque ellos no viven donde se parase. Pero ya, bienvenido a Santo Domingo.